¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta nubosidad incrementa debido a la llegada del nuevo frente frío que estará afectando para el domingo y lunes de esta próxima semana. El día domingo, temperatura mínima de 9, máxima que llegará a los 23. Para el lunes, ahí se siente más el descenso de temperaturas mínimas de 7, máxima de los 16 grados centígrados. Ahora les presento la imagen satélite donde podemos observar que ingresa un poco de nubosidad al norte del territorio nacional, lo cual único provoca que se presente el cielo parcialmente en un lado de cielos despejados que anteriormente se estuvieron presentando y las altas presiones mantienen la estabilidad y que las temperaturas se estén incrementando. Podemos observar que para estos próximos días, el frente frío se mantiene sobre el noroeste debido a un centro de baja presión. Esto ahorita solamente está provocando nubosidad, pero para el fin de semana, este frente frío avanza un poco más, que se extiende y ingresa desde la región noroeste hasta el norte del territorio nacional, provocando cielos completamente nublados, además de precipitaciones. Y para el día domingo, este frente frío estará alcanzando el noreste de la República Mexicana, provocando el descenso de temperaturas que pudimos ver en la gráfica de los cinco días. Vamos a ver ahora cómo están las condiciones en el mapa de Texas para dar atención a lo parcialmente en un lado. Mínima de 4, máxima que llegará a los 16, San Antonio de los 7 a los 19. La red de un cielo completamente despejado, temperatura máxima de 23. Lo mismo para McAllen, Houston alcanzando los 18 grados centígrados para el paso a temperatura máxima que alcanzará los 14. Sobre la región noroeste, Tijuana de los 10 a los 18, un cielo mayormente nublado. Hermostillo alcanzando los 24, los cabos de los 19 como mínima, máxima que llegará a los 29. Mazatlán, un cielo completamente despejado, temperatura máxima de 29 grados centígrados. Sobre la región noroeste, un cielo completamente despejado para Torreón, Saltillo y Matamoros, máxima de 24 en Torreón, Saltillo alcanzando los 19. Matamoros de los 13 a los 23, Ciudad Victoria alcanzando los 25.